Las exportaciones de bienes en Costa Rica aumentaron un 6% en el mes de septiembre para el primer semestre del 2018. El monto exportado durante el mismo mes fue de 8.473 millones de dólares, según los resultados de las exportaciones publicadas por la promotora del comercio exterior de Costa Rica y el Ministerio de Comercio Exterior. La tendencia es positiva. Recientemente anunciamos los resultados de exportaciones a septiembre del 2018 y básicamente en bienes estamos viendo un crecimiento de un 6% y en servicios un 5% al primer semestre del año. Son números positivos, básicamente porque es un crecimiento que casi duplica el crecimiento del resto de la economía, es un crecimiento que a pesar de los retos que hemos tenido en los últimos meses en el país, con la huelga y con el cierre parcial de los puertos, mantienen un ritmo sólido de crecimiento estable en todos los sectores y en todas las regiones con las que Costa Rica hace comercio internacional. Los países a los que se exportan más productos costaricenses son Asia, Europa y América del Norte, América Central y el Caribe. Ese 6% es básicamente el producto de ver que nuestras empresas de Zona Franca están creciendo a casi un 10% y las empresas fuera del régimen de Zona Franca un 2%. A nivel de regiones vimos crecimientos en exportaciones a Estados Unidos con un 5%, a Europa con un 5% y América Central, a pesar de las dificultades que hemos tenido a lo largo del año con Nicaragua y llegar por vía terrestre al Triángulo Norte, pues también presenta un crecimiento acumulado de exportaciones de un 3%. Los productos que desaceleraron fueron jugos y concentrados de frutas. El sector agrícola, por supuesto, es importantísimo para el país porque genera mucho empleo, mucho empleo sobre todo en zonas rurales. Aquí, pues, están todas las exportaciones de banano, de piña, de café, de melón, sandía, de raíces, tubérculos, plantas, flores, follajes, productos del mar y, pues, constituye también parte de la diversidad importantísima que tiene Costa Rica. Para la promotora de comercio exterior de este país centroamericano, es importante estabilizar los productos que disminuyeron su cantidad de exportaciones.